¿Quieres enviar regalos u otros artículos a tus amigos y familiares en Venezuela? El envío de Estados Unidos y Europa a Venezuela puede ser un proceso complejo que requiere mucho tiempo y dinero. E incluso después de eso, siempre existe este miedo a que tus paquetes puedan extraviarse. Ahora existe una nueva solución. Familybox.store Familybox.store es una tienda en línea que te permite crear un pedido al instante para que puedas enviar comida, artículos de cuidado personal, productos de limpieza, regalos y mucho más. Entregamos a más de 320 destinos en toda Venezuela. Así es, ahora puedes realizar un envío a Venezuela con Familybox.store en tres simples pasos. 1. Visita www.familybox.store 2. Explora nuestros productos y selecciona los que te gustaría enviar a tu familiar o amigo en Venezuela. 3. Introduce los datos de entrega y completa el pago con tu tarjeta de crédito. 1. Débito, CL o Paypal. Una vez que tu pedido sea recibido, lo entregaremos en un máximo de 2 días hábiles en la ciudad capital de Caracas y hasta 6 días hábiles para el resto de Venezuela. Sí, es así de fácil. Ingresa a familybox.store para crear tu primer pedido ahora y enviar alimentos y mucho más a Venezuela. Seguimos en el programa número 329 de Fuera de Orden, Plomería Informativa, segundo segmento de este miércoles 28 de octubre del año 2020. Se está yendo octubre. Y lo que nos está dejando. Gracias a todos los que se han suscrito en mi cuenta en Patreon. Patreon.com barra del ARAEF. Patreon.com barra del ARAEF. Con tu apoyo, con tu suscripción, te conviertes en patrocinante directo de mi trabajo. Y te lo agradezco mucho porque me ayudas a seguir haciendo contenidos para todos. Néstor Reverol fue sacado del Ministerio de Interior y Justicia, puesto que ocupaba desde hace unos cuantos años. Si no me equivoco, es el ministro de Interior y Justicia que más tiempo ha estado en el gobierno o en los años de Nicolás Maduro. Es decir, no es cualquier cosa. ¿Qué se sabe de Néstor Reverol? Néstor Reverol figura en informes de organismos internacionales del combate contra las drogas. Por lo menos, por lo menos, desde los años 90 del siglo pasado. Desde los tiempos en que era capitán. Y ahorita mayor general. Un tipo que desde los tiempos en que era capitán aparece en el informe de la DEA. Como narcotraficante. Y que durante el chavismo alcanza las posiciones que alcanza precisamente por eso. Estamos hablando de un tipo que simple y llanamente es un narco. Un tipo que simple y llanamente forma parte fundamental del cartel de los soles. Y quien es además el que manejaba mayor poder. En Néstor Reverol Torres hay algo muy importante que es necesario mencionar. Néstor Reverol Torres es de la Guardia Nacional de la antigua EFOFAC que llamaba. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de ser militar. A diferencia de Hugo Chávez. Que era del ejército. Este tiene otra formación. Los guardias nacionales tienen una formación un poco más amplia en cuanto a actividades. Porque son esa especie de ejército dentro del ejército. Encargado de hacer unas funciones que van desde el orden público. Pasando por el resguardo de fronteras y aduanas. Hasta caer en por ejemplo la vigilancia costera. En tal sentido no es extraño que usted se consiga a un guardia nacional que sea piloto de helicóptero. O a un guardia nacional que sea experto en navegación marítima. Por ejemplo nuestro querido teniente Colina. El teniente Colina era, es formado en la guardia nacional y estuvo en la parte de vigilancia costera. Es decir, la formación de la guardia nacional es distinta. Usted no se va a conseguir a un efectivo, a un militar, a un oficial de la fuerza aérea que sepa de vigilancia costera. Ni de control de aduanas, ni de control del orden público. Eso lo va a conseguir en la guardia nacional. Durante muchísimo tiempo en Venezuela la guardia nacional era además de donde salían los comandos, los jefes de las policías regionales. El jefe de la policía metropolitana, el comandante general era un guardia nacional. Igual es de la policía del sur, de la policía de Carabobo, etc. Era una cosa que era tradicional y fue así más o menos hasta ya finales del gobierno de Caldera y principios del gobierno de Chávez. Entonces, además de eso, la guardia nacional es la fuerza, el componente de la fuerza armada más joven. La guardia nacional en realidad fue creada por Eleazar López Contreras a sabiendas de que las tres fuerzas existentes, es decir, el ejército, tierra, la marina de guerra y la aviación, eran fuerzas creadas por Gómez. Y si bien él era heredero del Gómezismo, tenía el problema de los viejos generales, de los viejos oficiales que se encontraban ya allí en esas fuerzas, en esas fuerzas a las cuales él no podía sacar de un plumazo. De tal manera que lo que hizo López Contreras fue crear otro componente que le fuese completamente fiel a él. Eso hizo López Contreras con la guardia nacional y en aquel entonces se hizo llamar las fuerzas armadas de cooperación. O sea, ya se empezó a decir que la guardia nacional era una cosa como si fuese los carabineris italianos o como si fuese la guardia civil española, pero haciendo un componente de las fuerzas armadas. De ese grupo, de esa fuerza, de la guardia nacional, es de donde salen estos Revero Torres. Pero si usted realiza la historia de la guardia nacional hacia atrás, se consigue que en Venezuela, hasta la llegada de Chávez al poder, los gobiernos democráticos acostumbraban a nombrar como ministro de la defensa a un militar activo. Y durante esos tiempos, el rango más alto que alcanzaba un militar en Venezuela era el de general de división o vicealmirante, en el caso de los marinos. ¿Qué ocurría? Ocurría que cuando llegaba un presidente, ese presidente que normalmente tomaba posesión en febrero, podía nombrar a un ministro de la defensa, a su gabinete, y como ministro de la defensa podía o ratificar al que ya estaba nombrado, que era un militar activo, hasta que él pasara a retiro. Y al momento de que ese militar, ese general de división pasaba a retiro, nombraban a otro ministro que venía siendo normalmente un general de división o vicealmirante de el más antiguo en la fuerza, luego el de más prestigio. Y se trataba además de que se derrotaran cada año, se cambiaba de ministro de la defensa cada año o cada dos años, según el tiempo que tuviesen, y se buscaba que se derrotaran las fuerzas. Es decir, que si el ministro que nombramos ahorita es del ejército, pasó a retiro, el del año que viene, sea de la aviación y el siguiente que sea de la marina. Pero siempre, siempre se excluyó a la Guardia Nacional. Es decir, durante los 40 años de democracia, hubo ministros de la defensa del ejército, hubo ministro de la defensa de la aviación, hubo ministro de la defensa de la armada, pero nunca hubo ministro de la defensa de la Guardia Nacional. Esas son algunas de las normas no escritas que hay con respecto al manejo del tema militar en Venezuela. De la misma manera, en el caso de, por lo menos, o que yo recuerde, en el caso de la armada, el comandante de la armada tiene que ser un navegante, obviamente, no un infante. Ahí están los nautas y están los infantes. En el caso de la Fuerza Aérea, está el caso de los oficiales que son pilotos y el caso de los oficiales que son administrativos, o como popularmente se le llama en Venezuela los kiwis. El kiwi, aparte de ser una fruta, es un pájaro que no vuela. Entonces se asume que quien debe ser comandante general de la Fuerza Aérea es un piloto, obviamente. En el caso de, esas eran normas no escritas, Chávez las violó todas. El chavismo acabó con todas esas normas. Nombraron infantes de marina comandantes de la armada, creando situaciones bastante difíciles de insubordinación por rompimiento de normas. De normas no escritas que a veces son más fuertes que las normas escritas. En el caso de la Fuerza Aérea, bueno, nombraron al payaso este del cual yo hablé ayer, el Josepe Yofreda, que es un kiwilo, nombraron comandantes generales de la Fuerza Aérea. Y en el caso del ejército, los desastres fueron mayúsculos. En todo esto y en toda esta revisión, Chávez nunca se atrevió, y Maduro tampoco, a romper con la tradición de mantener al margen del Ministerio de la Defensa a la Guardia Nacional. Nunca hubo un ministro de la Guardia Nacional en Venezuela, ministro de la Defensa. Y además de eso, en el caso del gobierno de Chávez, que yo recuerde, no ha habido ningún ministro de la Defensa del componente Fuerza Aérea. Ya esa sería otra discusión. ¿Por qué esta perorata tan larga con respecto a las Fuerzas Armadas y estas normas no escritas? Porque si usted revisa que el militar más poderoso, entre comillas, dentro del gobierno, es Padrino López, que es del ejército, ¿cuál es el segundo militar activo mayor general con poder de mando dentro del gobierno? Revenol, ministro de Interior de Justicia, los servicios de inteligencia civiles y policías bajo su mando, el control de los registros civiles y mercantiles, el control de los servicios de identificación, el control de los movimientos migratorios del país, de los pasos fronterizos, el control de la matriculación de vehículos en Venezuela. O sea, todo eso está en manos del Ministerio de Interior y Justicia, contando además con su participación, el nombramiento de jueces en la relación con la fiscalía, en la dirección de la Policía Científica, del CICPC. O sea, mira todo lo que tiene ese ministerio en sus manos, las notarías, los registros. O sea, estamos hablando de muchísimo poder. Todo ese poder estaba en manos de un mayor general de la Guardia Nacional. Lo que nos lleva a nosotros a establecer, a mí me lleva a establecer, desde mi punto de vista, que desde la fundación de la Guardia Nacional no había habido un miembro de ese componente con más poder que el señor Néstor Revenol. Es decir, no estamos hablando de una casualidad. Estamos hablando de un tipo que acumuló una cantidad de poder que no habíamos visto a nadie más en la historia de la Guardia Nacional. Entonces, este señor, que por cierto ya había sido desfenestrado una vez, lo sacaron del gobierno. Creo que lo mismo ministerio, en teoría de justicia. Y de repente, del ostracismo, el tipo regresa y lo nombra comandante general de la Guardia Nacional. En un movimiento táctico que empezó un regreso con un ascenso meteórico hasta que llegó a ministro. Basta entonces aquí preguntar ¿Estamos hablando de la caída de Néstor Revenol o estamos hablando de un movimiento táctico? Bueno. Lo primero que hay que decir es que en buena parte, según me informan algunos trabajadores, en buena parte de los organismos adscritos al Ministerio de Interior y Justicia, hubo celebración, fiesta y rochela con la destitución de Revenol, con la salida de Revenol. ¿Por qué? Bueno, porque los empleados lo detestan. Los empleados administrativos. Considera que el señor Revenol tenía una grandísima rosca corrupta de funcionarios ineptos, pero muy ladrones. Y que a eso era lo que se dedicaba inclusive a atropellar a trabajadores. Y cuando hablo de los trabajadores no me refiero a los matraqueros de taquilla. Me refiero a la señora que limpia. Me refiero a la gente que no tiene poderes para andar matrateando a nadie, sino que están simple y sencillamente ganándose su salario. Bueno, esa gente ha celebrado muchísimo con la caída de Revenol. Pero mandan a Revenol y dos cosas que decir. Mandan a Revenol al Ministerio a encargarse de la crisis eléctrica, de la electricidad. Y ponen en el Ministerio de Interior y Justicia a Carmen Meléndez, que venía, que ya estuvo en ese ministerio, que ya fue ministra de la Defensa y que había sido electa gobernadora del Estado Lara, donde obviamente, bueno, el acabose, acabó con ese Estado. Y ya como la mandaron allá, como quien manda a un asesino, un sicario a la cabeza de una fuerza de ocupación, como ya acabó con el Estado Lara, la sacan y la ponen aquí en el Ministerio de Interior y Justicia. ¿Qué va a hacer Néstor Reverol? Encargado de la electricidad en Venezuela con los terminales de dañar el sistema eléctrico. Montar aparatajes para robarse los reales amparados en la emergencia eléctrica, en importación de plantas eléctricas y en importación de equipos y todo lo demás. Inventarse cada vez que haya un apagón. El tipo se va a inventar que fue un sabotaje, que fue una iguana, que fue Trump, todo lo que se inventan siempre y seguir diciendo estupideces, pero fundamentalmente robar, porque si para algo sirve Reverol es para robar. Y como Reverol no vive del sueldo, sino de las actividades ilícitas que ha hecho desde los tiempos en que era capitán en el tema del narcotráfico, seguir en su negocio, porque el cartel de los soles es el cartel de los soles, estés en el Ministerio de Interior y Justicia o estés en el Ministerio de la Ría Eléctrica. Carmen Meléndez. Carmen Meléndez es una ficha castrista. Carmen Meléndez es una ficha de los cubanos. Para quien no lo recuerde, para quien lo dude, en el famoso audio donde Mario Silva de Molero andaba pidiendo, echándole paja con un agente del G2 cubano, contando, sí, bueno, echándole paja a sus compañeros del chavismo, allí Mario Silva de Molero decía que era fundamental, imprescindible que Carmen Meléndez no fuese removida del Ministerio de Interior y Justicia. Por supuesto, no le hicieron caso, hicieron todo lo contrario. Ahora vuelve Carmen Meléndez a ese ministerio. ¿Qué estará pasando? ¿Será que el castrismo está moviendo sus fichas a lo interno de la revolución chavista en previsión de algo o para tomar control de determinados asuntos? No sabemos. Lo que sí sabemos es que estos movimientos pueden ser tácticos, pueden ser estratégicos y lo más importante que sabemos es que el chavismo sigue en el poder. Que el experimento del gobierno interino para lo único que ha servido es para llenar de frustraciones a los venezolanos opositores que creyeron otra vez en esa oposición falsaria y prostibularia, en sus avances, en sus propuestas, en sus planteamientos y en sus discursos, en sus eslogans y en sus iniciativas para volverse a llenar de una inmensa frustrachera cuando ya terminando el segundo año de esa mentira llamada gobierno interino, ni ha cesado la usurpación, ni ha habido gobierno de transición, ni se avizoran unas elecciones libres. Lo único que se ve en este momento es una especie de calma chicha de pausa general que se supone que terminará el próximo martes cuando veamos las elecciones de los Estados Unidos y sea cual sea el resultado el día siguiente de las elecciones de los Estados Unidos lo que vamos a ver en Venezuela es una nueva oportunidad para que exista una ola de detenidos de presos y de perseguidos una... bueno, de las cárceles seguirán llenas de presos políticos pase lo que pase ese día pero se acaba la pausa general que se habían puesto los actores dentro del sistema y empezaremos a ver por supuesto más barbaridades más situaciones difíciles y sobre todo más mentiras para empedrar el camino a las elecciones falsarias del 6 de diciembre y a la famosa consulta que el bando falsario y prostigulario del chavismo llamado oposición IG4 están preparando ahora con el auspicio de la aparición de Nicopoldo Madu López por cierto una pregunta que tengo yo que hacer si el chavismo está a punto de caer y si la consulta popular es la estocada final al chavismo ¿por qué Leopoldo se escapó de Venezuela? era mejor esperarse en unas tres semanas a que caiga el régimen el que no va a caer es Chávez porque se murió nosotros nos vemos mañana a jueves en un nuevo Fuera de Orden hasta entonces vamos a ver Chávez Chávez Gracias.